Amigos del Face, quiero invitarlos a que sigan a mi amigui, la Vanessa Claudio. Sí, así es, Vanessa Claudio Off, de oficial, por favor, síganme ahí en Facebook. Sube tips, videos, fotos y contenidos solamente para adultos. ¿Sí? Sí, miren. No, 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 aquí no. Este Facebook es familiar, pero el de ella, cachondillo, síganla.